ICC Records presenta La creación de una nueva agrupación La creación de una nueva agrupación De una agrupación De una generación llena de talento De una generación llena de talento Da como resultado la formación e innovación Y ahora unen sus talentos Su fuerza en el escenario Su fuerza en el escenario Y su corazón Cambiando el estilo de hacer música ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿Quién te atarizgará? Ya no sé cómo decirte que no te puedo olvidar Desde que tú no estás Nada es igual Es que tú Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de esta canción Hoy te pido perdón Perdóname mi amor Quizás yo te paqué Quizás te lastime Perdóname Y arriba Y arriba hasta este escenario Seis jóvenes que con su talento Están a punto de desbordar Energía musical Ellos con su voz Llenan tu corazón Y sentimientos ¡Bienvenidos al Espíritu! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! 3, 3, 2, 2, 1 ¡Comenzamos! 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 ¡Comenzamos!